En materia policial, ustedes saben, los delincuentes parece que no saben de Año Nuevo, no saben de fechas especiales. Vamos a partir en Talagante y escuchen bien esta historia. Es un condominio llamado Piedra Blanca. Ahí el dueño de una parcela fue víctima de un asalto, un violento asalto, donde los delincuentes amarraron a toda la familia y en ese instante robaron diversos objetos de valor. El drama viene después. ¿Saben por qué? Porque uno delincuente, sin tener ningún tipo de presión, insisto, las personas estaban amarradas. Y una vez que estaban amarradas, este delincuente disparó en el abdomen del dueño de la parcela, que lamentablemente falleció horas más tarde en el hospital de Talagante. Es de verdad muy trágico, ¿no? Imagínense una banda delintual que amarra a una familia. Esta víctima ya estaba amarrada cuando recibe este disparo que finalmente termina con su vida. Eso ocurrió entonces en la comuna de Talagante. Se están investigando, lo tiene por supuesto la policía de investigaciones para ver más detalles, ¿no? De estas personas que evidentemente se dieron a la fuga luego de disparar a quema ropa a una víctima que estaba maniatada y finalmente entonces resulta trágicamente fallecido en la comuna de Talagante. Manuel, una noticia es que uno no lo puede... no hay cómo dimensionar lo que estamos conversando. O sea, estamos hablando de que una persona es maniatada, que la familia entera ya habían cometido el hecho, ya habían logrado el objetivo. Y el delincuente se da vuelta y dispara a quema ropa, a matar. Es decir, un asunto que yo francamente les digo, quedo, pero de verdad, afectadísima, no solo por el drama que está viviendo esta familia ahora con su ser querido muerto en esta circunstancia, sino porque hay un nivel de violencia que se está generando que yo no sé si habíamos visto de esta manera, así, tal cual. Es realmente dramático. Yo estaba escuchando el despacho y recordé justamente la experiencia que tuve cuando fui asaltado, toda la familia amarrada, y yo no entiendo, aquí me parece muy, muy extraño el hecho de que estén amarrados, que no haya ninguna, justamente, provocación, que no tenga ninguna presión y que les hay a quema ropa. O sea, a lo mejor la policía va a tener que investigar otro tipo de situaciones, porque dentro del actuar delictual es muy extraño que ya teniendo contenido a todas las víctimas le disparen. O sea, no es propio del actuar delictual común y corriente. Entonces, esto podría ser otra cosa. ¿Tú nos costarías que hubiera algo más? Yo no descarto, porque puede ser algún tipo de venganza, no sé. Es muy extraño, porque los delincuentes, lo único que buscan incluso ellos, muchas veces nosotros nos hemos percatado que antes de actuar, piensan incluso en las posibles penas que podrían tener si utilizan un arma de fuego, un arma blanca, o si utilizan la fuerza. En este caso, el hecho de que esté absolutamente dominado, reducido, la víctima y le dispare a quema ropa, es muy extraño. Es una ejecución. A menos que esté drogado el delincuente. Es una posibilidad, y una posibilidad concreta, porque en el 80% de los casos delictuales está de alguna forma influido por la droga. Pero en todo caso, igual hemos visto cómo la violencia, o sea, me extraña, pero por otro lado, hemos visto una escalada de violencia que quizá este es el puntapié inicial para otro tipo de delito. O sea, hace unos años, los portonazos famosos eran bájate del auto, entrégalo y te vas, ¿verdad? Y era así, tú te bajabas del auto, entregabas las llaves y el tipo se iba. Hoy día te bajas del auto, entregas las llaves y te sacas la cresta igual. Perdón, pero es que es verdad. Entonces quizá estamos ahora viendo otro... ¡Qué espanto! Realmente aumentó el nivel de violencia, eso es indudable. Por supuesto, Manuel. Y hay que atacarlo urgente. Sí. ¿Manuel? Sí. Sí, no, sumar un poco a lo que ustedes estaban conversando, efectivamente, una de las aristas de investigación es el nivel de droga que podrían haber estado estos delincuentes. Y no se descarta lo que mencionaba Emilio, algún tipo de intencionalidad de manera particular con la víctima. Son parte de las investigaciones que se están llevando ahora, entonces, por parte de la PDI. Sí. Manu, ¿podríamos reiterar, si es que está la información o no, de cuántos sujetos habrían ingresado hasta la vivienda y si es que eventualmente haya algún indicio, ¿no? ¿De dónde están? Sí, no, ahí no hay información del paradero de estos delincuentes. Se habla de una banda, tampoco quedó claro. Esto, los testigos que fueron los propios vecinos, quedaron obviamente en shock con la situación y fueron los propios vecinos los que tuvieron que trasladar a esta víctima hasta el hospital. Por lo tanto, bastante confusión de cuántas personas eran y el momento donde pudieron, donde pudieron escapar. Oye, yo los quiero ahora cambiar un